Se activó el proceso y se empezó el operativo. Era un paciente de 58 años, de sexo femenino, donde gracias a la buena voluntad de la familia se pudo proceder y dar una oportunidad a quien lo necesite. ¿Los órganos son los más importantes que lograron extraer? En este caso estaban en condiciones los riñones y la córnea. El operativo continúa porque es un sistema que va y tiene varios momentos. Sí, todo lo que refiere a la detección, el mantenimiento del órgano en este caso, la ablación, que es la extracción, y posteriormente la distribución del órgano. En este caso todavía sigue, ya se logró ubicar a los receptores, a los compatibles, así que en el día de la fecha están viajando a la provincia de Tucumán. ¿Es la tercera vez que se realiza en el año? En el año es la tercera vez, en estos tiempos de pandemia. ¿Y qué es lo que le pide a la gente? Porque en este momento hay, de alguna manera, que tener en cuenta por el sistema de la pandemia, ¿no? No, sí. Uno siempre recomienda a la gente, el FUCAI siempre trata de concientizar, ¿no? Acerca de la importancia y el acto de amor que implica donar órganos. Siempre tratamos de que opten en forma voluntaria y se acerquen a la oficina, o por medio de las páginas, o a través, cuando vayan a hacer el documento de la identidad, expresen su voluntad de donar, que es muy importante, ¿no? ¿En este último tiempo hay voluntad de donar? Sí, 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 sí. A pesar de todo lo que estamos viviendo, el pueblo de Jujuy siempre es un pueblo solidario, un pueblo muy sensible, que siempre despierta ante estas situaciones de dolor, siempre sale la parte humana, ¿no? La humanidad de siempre ayudar a pesar de todo.